Hola mis hermosos y mis hermosos, buenas tardes, feliz domingo, ahí está el Maridín Venimos nuevamente a Home Depot a comprar todo lo que falta para lo de la instalación del boiler y de otras cositas Aquí está la familia del Maridín también, ellos son los expertos, ellos son los que van a decir que se ocupa Porque nosotros lo sabemos, bueno ya sé más o menos Nos trajo el vecino, entonces el vecino nos está esperando allá afuera Pero la ventaja es de que nos dijo que no importaba que nos tardáramos Miren, miren chango, ahí estoy Para el fregadero Entonces, ay hay otra vez, música, bueno no tanto como la vez pasada Y bueno pues ellos ya traen la lista Ay no me hice bien la ceja, me la abrí mucho Ellos ya traen la lista Ahí, acá están Ellos ya traen la lista, entonces ellos ya saben exactamente que es lo que se va a ocupar Ayer ya no les subí video de este, en el canal principal No lo terminé de editar Mañana no sé si les voy a subir ese o el de Temo, el de Temo ya hice las modificaciones que se ocupaban Lo van a revisar Y pues sí, sí, mañana lunes les subo el de Temo Y el de DIYs, que es un DIY Cinco DIYs Se los subo hasta el miércoles Y si no al revés Mañana el de DIYs y el miércoles el de Temo Pero así más o menos va a quedar ¿Tú cómo estás? Calor Está haciendo mucho calor Sí, está haciendo mucho calor Al ratito vamos a hacer una carnita asada Bien rica Y el maridín la va a preparar Son perfil Sí, adelante El maridín la va a preparar Lo que es sencillo O lo que es uno de pucha Bueno, ahorita las veo No sé qué es eso Era para tomar una foto Video Video Igual tomas una foto Bueno, es video Padre Pasta Eso es monstruo No, porque hay picha Picha Ella quería poner su picha, ¿no? Pasa Ha 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 ¿Quién habrá perdido? Bueno, te salvaste tú Le volvió a tocar Pero Cristina sacó una racha Agarró los tres ¡Gracias! 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 Esa gente, o sea, no tanto como el de la Ciudad de México, pero de que hay gente, hay gente. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas del aeropuerto? Pues está más grande, o es lo que noto. Sí, está más grande. Lo encuentro más organizado, pero como que, no sé, las señalizaciones no están muy bien. Sí. Pero sí está... Ah, se me olvidó ponerme el micrófono. Pero sí están como separados los ambientes. Sí. De hecho el estacionamiento está dividido, el estacionamiento para estancia corta y estancia larga. Y el pobre vecino se perdió, no encontraba la entrada, dio otra vez, o sea, se salió, volvió a entrar y se metió, o sea, se estaba metiendo al de estancias largas. Yo le dije, no, 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 ahí no es, es en el de estancias cortas, o sea, como que de duje, ¿no? Y ya, se echó en reversa y se metió ya del otro lado. Voy a ponerle el micrófono porque seguramente va a haber muy mala, muy mal audio. Ya, ahora sí, ya me puse aquí el micrófono para que se escuche mejor. Medio me cepillé el... Bueno, no medio, me cepillé el cabello, pero... Ay, cuando me puse el aceitito, pues se hace como raro ahí, pero bueno, ahí está el maridín. Me quedé momidito. Siempre se queda dormido en el carro del vecino. Pero ustedes ya lo han escuchado que ronca, pero con ganas, con singular alegría. Ay, no, 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 se pasa el maridín. La cara de dormido. Ustedes dirán, ¿a poco Cristina está más alta? No, es que traigo tacones, traigo botas. Y por eso. ¿A qué hora son? Son las 6.35. ¿A qué hora lo despertamos? 4.30. 4.38. ¿Qué sueño tengo? Tiene mucho sueño el maridín. Acá está la lista de vuelos. El primero es el que van ellos. Aquí está. Aquí está el cuñado del maridín. El maridín que tiene hambre y yo también tengo hambre. Estamos esperando a su hermana porque entró al baño. Ay, me duele mi piecito. Au. Au. Tu cabeza está dura. No, mis pachoncitos. Un pachoncito lo aplastaste. Le aplastó patita. Al bomboncito. Él le aplastó patita a bomboncito. ¿Cómo estuvo? Es que estaba rasguñando el zapato por debajo de la cama. Y yo creo que sacó la pata para rasguñarme. Y pues. Qué mal padre. Nada, no le pasó nada. No, nada más que estuvo con la patita así varios minutos. Oh, mi, todo mi bollito. Habrá que darle chulo más tarde. Sí, pero ya hay que comprarle más porque ya no le queda. Es lo último, ¿no? Sí. Me puse estos aretes. Que de hecho no me los había puesto. Pero. Por el tipo de ropa que traigo hoy. Pues sí. Me los puse. Y. Pues bueno, lo mismo de siempre. Mis estas. Este es el reloj. De Shein. El anillo. Y esta boina también de Shein. Que nunca me la había puesto. Pero yo dije, va a ser frío. Tampoco me quiero llevar gorro. Pero. Pues por eso me traje esta. A las once. A las once. A las once y algo de. De la noche. A las once y cinco. A las once y cinco. Bueno. Acuérdate a las once. Sí, sí, sí. Pues llegar aquí. Que como diez y media. Benito Juárez. ¿Ah, sí? Sí. A aeropuerto Benito Juárez. Ah. Porque acá decía. Que ahora ahí se decía Aifa. Y este dice Benito Juárez. Ah, ok. No se habían confundido. Sí, la verdad. Están leyendo un año que viene sin otro. Sí. Y aquí. Gracias. Que se diviertan. Que se diviertan. Que tiene la pese. Ahí les escribo. Gracias. Si acaso no tiene excursión. Es la llave del laboratorio. Ahí para rezar. ¿Ah? Así lo hicimos en la... Ayer. Ahí entré. Pero. Cuando tú entré. Pero salió más caliente cuando se hizo eso. La verdad es que ahora lo regulé, lo bajé todo. Ah. Pero tú cuando entró. ¿Todo bien? Sí, estuvo templado. O sea, caliente o no. Caliente o caliente o no. No. ¿Todo templado? ¿Todo templado? ¿Todo templado? No, tienen que abrirlo mal. Y ahí el chanchi le va a quemar. Ay. Nos vemos. Buen viaje. Pues ya. Se van a formar para entrar. Esta dice que está en tiempo en la puerta 111 A. Así que, pues sí. Aquí está el maridín. ¿Qué vamos a desayunar? ¿Ah? ¿Qué vamos a desayunar? Yo quiero unos mulletes. Hay que preparar. Bueno, que hay sanguchitos de pizza. Ay, no. Tiene mucha grasa. Compramos. Ay, por cierto. Ya no les grabé nada ese día. Cuando fuimos a Home Depot. Que de hecho, creo que está incluido en este vlog. Fuimos a Home Depot primero. Ya no les grabé nada. O sea, fuimos en domingo. Había demasiada gente en Home Depot. Y corríamos para un lado. Corríamos para el otro. Porque eran demasiadas piezas las que se tenían que comprar. Ya al ratito les voy a mostrar cómo quedó el nuevo boiler. Se puso una bomba para darle presión a la regadera. Y se puso un filtro. Y, este, pues todo eso se instaló ahí en la casa. Y al ratito se los voy a mostrar. Compré también unas cosas. Y una pintura color rosa y demás. Entonces, como todo fue súper, súper, súper rápido. Ven, vamos a... Para verlos. Como todo fue súper rápido. Ahí en Home Depot ya no les grabé nada. Yo dije, bueno, ahorita que llegamos a Costco ya les grabo. Pero, pues no, ahí estuvo peor, peor todavía. Había muchísima... Había muchísima gente. Pero, de verdad, o sea, caminar era imposible. Ahí está la familia del Maridín. No los veo. Ah, acá van. Aquí van ellos. Se van a ir a Cancún tres días. Hoy es martes. Martes, miércoles, jueves. No. Martes, miércoles, jueves. Dos. Y, entonces... Ay, yo ni me acuerdo qué les estaba diciendo. Me interrumpieron. Bueno. El punto es de que... Pues yo creo que ya nos vamos, ¿no? Sí. Pues ya nos vamos. Ya nos vamos para la casa. Ya amaneció. Y... ¿Te acuerdas para dónde llegamos? Por acá, ¿verdad? Por allá, sí. Ok. Entonces... Allí en Cusco... Sí, en Cusco había demasiada gente. O sea... No se podía ni caminar, ¿verdad? En Cusco cuando fuimos en domingo. Llenísimo. Sí. Entonces... No se podía. No se podía. Y yo no les pude grabar nada. Porque aparte, ¿saben qué? Tenemos que hacerlo todo rápido, rápido. Porque... El vecino tenía que estar en su casa como a las... Cinco de la tarde porque de ahí tenía que ir por su esposa. Para... Este... O sea, para traer... O sea, ir al trabajo por ella. Y ya después... Este... Pues irse a su casa, ¿no? Entonces, pues ya eran como las... Cuatro... Cuatro y diez, por ahí así. Y nosotros así de rápido, rápido, rápido. Y todo esto. Y agarramos todo rápido. Pero sí, este... Fue un poquito cansado. Por eso yo no les grabé nada. Así que ahí les debo. Les debo esa... Grabación. ¿Fue por aquí? No. Ah, mira, por aquí fue donde pasamos. Por aquí no vinimos. Sí. Porque después él se fue más adelante. Para el... Para el estacionamiento. Sí. O sea, si hubieran bajado aquí. Hubieran caminado hacia allá. Entonces, pues esa parte se las debo. Mis hermosas, mis hermosos. Porque... Este... Sí, ya no les pude grabar ahí nada. Luego... Llegamos a la casa. Y bueno, ya igual. Tampoco les grabé mucho porque... Estuvimos preparando todo para la carne asada. El cuñado del marinín estuvo... Preparando el asador. La carnita y todo. Y... Este... Pues ya. Estuvimos... Comiendo la carne asada. Yo estuve preparando guacamole. Ayudándole a la hermana del marinín. También ella estuvo haciendo unas ensaladas. Este... Una como tipo ensalada rusa. Y todo eso. Y ya nada más pues les grabé lo que les mostré. Nos pusimos a jugar en la noche. El que perdía íbamos a tomar shot. Quiero mostrarles acá... El puerto del aeropuerto. Y está bien bonito. Está bien bonito. Yo no lo conocía. Quiero mostrarles. Vean qué bonito... Se ve el aeropuerto. Vean qué hermoso se ve. Acá está una estructura. De este lado. Allá hay un avioncito. De Viva Aerobús. Está un poco solitario este aeropuerto. Pero está bonito. Y vean. Vean allá el horizonte. Vean esos colores tan hermosos. Vean el amanecer. Ahorita que son como las 7. Las 7 de la mañana. Vean qué bonito se ve. Vean. Aquí me viene un poquito más cerca. Creo que esa que está ahí es la torre de control. Sí. Esa es la torre de control. Pero vean qué bonito se ve. Todo hasta allá. Hasta el horizonte. Vean cómo se ve hasta allá. Muy bonito. Oigan. Ya estamos en el aeropuerto. Oigan. A esta. Ya estamos en el estacionamiento. Y ahora para variar nos perdimos para salir. Y eso. Y ahorita que salimos sentimos un airecito frío. Está frío. Está frío acá afuera. Aquí vamos caminando. Allá está. Creo que es el vecino. Sí. Creo que sí. Así lo que sentiste es como Chile en las mañanas. ¿Sí? Sí. Como 8 grados. 9 grados. No, gracias. Pero cuando llegamos no estaba tan frío. No. No, no estaba tan frío. Cuando bajamos. Bueno, es que bajamos aquí. Justo en la partita de aquí atrás. Entramos. Pero no, no sentí tanto ni airecito, ni tanto frío, ni nada. Ahorita nos pegó fuerte cuando salimos. ¿Saben qué? El día de hoy no sé qué habrá pasado. Que huele demasiado, demasiado a pastizal quemado. Ay, no encontré mi bolsa. Había, eh, y aparte cuando salimos de la casa había demasiado humo. Demasiadísimo. Entonces, ¿quién sabe qué pasó? Para variar, nos perdemos. Nosotros somos un caso perdido. Porque siempre nos perdemos. Por todos lados. Cuando no conocemos. Y luego aunque conozcamos, ¿verdad? No, creo que ese es un Nissan. Bueno. Yo me acuerdo que era 30 y algo. Dijo que le llamáramos. Sí. Ay, huele mucho a quemado. ¿Quién sabe qué rollo? No sé. No sé qué habrá pasado. Y no he visto tampoco en las noticias. No he visto. Bueno. Eh. Pues vamos a llamarle a mi vecino. Para que nos recoja acá. Porque para variar. Es que el vecino nos dejó acá. Nos dejó en este punto. O sea, no estaba estacionado. Entonces. Eh. Pues no sabemos dónde se estacionó. Pero. Bueno. Ahorita le vamos a llamar. Bueno. Le voy a llamar a mi vecino. Y ahorita les sigo grabando. Ahorita las veo. Ya. Ahora sí ya le llamé. Ay. Me voy a poner el. Ay. Ay. ¿Me ayudas? No. Es que se está saliendo. Ahí está. Ahí está. Pásame. Ay. Es que nos dieron el dinero. La hermana del maridín. Nos dio el dinero para pagarle al vecino. Ay. Perdón. Si están viendo mi cabezota. Mi cabezota. Ay. Ahí está. Ya. Entonces. Pues bueno. Ya hablé con el vecino. Ya le dije que estamos en el. A 28. La puerta a 28. Y pues ya nada más. Esperamos que venga por nosotros. Para irnos a la casa. Yo creo que. Bueno. El maridín. Ahí viene. Creo. El maridín. Estaba como en el 30 y algo. Pero no nos bajamos allá. Y no es el 30 y algo. Sí. Allá es el 30. Nah. Es el maridín. Bueno. No sabemos si. Si vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Entonces. Eh. El maridín quiere pedir. Quiere pedir. ¿Qué querías? Molletes. Pero. El maridín quiere molletes. Pero pues no. Nada que ver. Bueno. Ya llegaron por nosotros. Ahorita nos vemos. Pues estamos aquí en el carro. Ahí está el maridín. Estoy grabando porque. El vecino no está en el carro. Y ya puedo grabar. Eh. Entonces. Él fue ahorita a pagar el boleto. Está de este lado. Y bueno. Ya nos vamos para la casa. Y pues a preparar desayunito. Sí. Preparamos un huevito a la mexicana. Sí. Llevo. Llevo días. Si no es que semanas. Con el antojo del huevito a la mexicana. De ese huevito que yo preparaba. Sí. Preparamos eso. Y tú preparas el cafecito. Sí. Y ahí tenemos los strudel de manzana. Compramos strudel de manzana. Pero así unos chiquitos. Bueno. No tan chiquitos así. Tenemos un pastelito de zanahoria. También tenemos un pastel de zanahoria. Ah. Ya no le dimos a tu hermana. No. Compramos un pastel de zanahoria en Costco. A mí me gusta mucho el pastel de zanahoria. Y no sé. Si vayas a ver igual. Al de Starbucks. No es mala onda. No es porque sea payasa. Pero. Fue la primera vez ahí donde yo lo comí. Y me gustó. A ti no te gusta, ¿verdad? Sí. Pero me gusta más como el cheesecake. Y así como. Ay. Un queso. Cremoso. Pero ahí había uno. Te dije. Hay un pie de limón. Y había un cheesecake de frambuesa con no sé qué cosa. Ay. Sí quería ver si había algo más. Pero ya después. Ya no. Sí. Bueno. Pues ahorita las veo. No te denayas. No te denayas. No te denayas. No te denayas. That's why it's hard to understand Say what you wanna say I wanna hear it But I don't understand Why you're feeling so emotional Do what you have to do Break the things around you But I don't understand Why you're feeling so emotional One desire To start again from what I've learned I freeze off your fire Protect myself from getting burned I followed you in the wind I passed for nothing for so long I picked you up and tried again I tried again It's time for me to go slow ya You never cared about me did ya That's why it's hard to understand Yeah Say what you wanna say I wanna hear it But I don't understand Why you're feeling so emotional Do what you have to do Break the things around you But I don't understand Why you're feeling so emotional I followed you in the wind I followed you in the wind I followed you in the wind I asked for nothing for so long I picked you up and tried again That's why it's hard to understand That's why it's hard to understand Say I wanna hear it But I don't understand Why you're feeling so emotional Do what you have to do Break the things around you But I don't understand Why you're feeling so emotional Oigan, pues ya llegamos a la casa Ya me cambié Me quité la producción Me puse mi chonguito Me puse la diadema Voy a prepararme huevito El marín se volvió a quedar dormido Porque para variar Para variar ¿Qué creen? Se durmió tarde Este, al ratito les enseño Cómo quedó el boiler Se puso incluso un techito O sea, todo provisional Bueno, lo del techito es provisional Este Y hay algunas cosas Es que falta todavía como pintar Y todo eso Entonces Pues ayer lo instaló Prácticamente todo el día Todo el día se la pasó en eso De hecho, medio se ve aquí Vean, ahí está el techito Es provisional O sea, todo esto De aquí arriba Es provisional En lo que nos hace En la estructura Este De herrería Hasta el pachón Y este Pues sí Eso Bueno Voy a preparar Mi desayunito El marín se volvió a quedar dormido Al ratito Se va A pedir algo Yo tengo mucha hambre Y la verdad es que Como les comentaba Llevo días Con mi antojo Súper antojo De huevito a la mexicana Así que vamos a prepararlo Y ahorita las veo ¡Súper antojo! Just tell me a lie if you have to I just want to pretend Ja, ya, 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 ya... ¡Suscríbete! 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 Ya terminé de desayunar ¡Ay! ¡Qué rico desayuno! El maridín ya se despertó Se despertó hace ratito Así como media hora Son ahorita las 9.29 de la mañana se despertó hace como media hora porque pues tuvo que empezar a trabajar yo todavía tengo aquí mi cafecito extrañaba desayunar mi huevito a la mexicana el pachoncito está acá atrás extrañaba muchísimo desayunar mi huevito a la mexicana tenía como dos semanas yo creo que no este que no lo desayunaba un poquito más de dos semanas está haciendo a llevar un poquito de frío pero aquí adentro está fresquito lo cual me gusta me gusta este tipo de clima creo que me dio el mal del puerquito estamos despiertos desde las 4 38 de la mañana y la verdad es que no sé qué es lo que está pasando con la alexa de allá arriba porque yo es la segunda vez que yo dejo de tres a cuatro alarmas y no suenan bueno es que yo pensé que el maridín las apagaba porque luego a veces se las escucha las apaga y no se acuerda que las apagó pero pues es la segunda vez que pasa y no saben cómo regañar al maridín la otra vez que sucedió pero entonces lo más seguro es que el alexa ya está fallando ya no funciona bien y este pues ahorita el maridín está trabajando yo acabo de terminar de desayunar este es el estrudo que este compramos en cosco son pedacitos así de este tamaño están muy ricos y pues ya nos quedan dos pedacitos la verdad no recuerdo cuántos pedazos venían pero si venían bastantitos y este y ahorita me comí uno después de desayunar no tengo tanto el mal del puerquito pero me siento cansada ayer les estuve ayer lunes les estuve editando dos blogs en uno que fue el que salió justamente ayer y el otro va a salir mañana mañana miércoles que es él en el museo de frida calo o el de teotihuacán creo que sí así creo que se dice el de teotihuacán este estoy muy cansada muy cansada yo creo que voy a aprovechar también para descansar un ratito hoy para empezar a trabajar más al ratito quiero mostrarles muchas cosas que he estado comprando en un tipo de compré unas cosas compré unas pinturas compré dos básicamente si pinturas la pintura rosa la una pintura blanca dos pinturas blancas pero una de una les quiero explicar qué onda que voy a hacer con esa este unas cositas de prichos también que he comprado que más que más que más hay unas cosas de temo eso es lo principal que les quiero mostrar porque las cosas de temo llegaron justamente este un día antes de que la familia del maridín llegara pero llegó ya la tarde noche entonces eso ya no les grabé y pues en todos estos días les he estado grabando los blogs de las salidas eso que escucharon en mi mi huarachito que cayó pero no me pongo a jugar con el huarachito y este y ya no les grabé eso llegó me llegaron dos cosas una la tengo aquí está aquí atrasito les va a súper me va a encantar súper súper me va a encantar y la otra también pero el otro me llegó rota pero me la voy a quedar y les voy a explicar el por qué pero eso va a ser al ratito mis amos a mis hermosos voy a descansar un ratito yo creo que voy a dormir pero antes de eso voy a estar un ratito en la computadora voy a contestar unos correos tengo que enviar unos correos también con unas cositas ahí de unos pendientes porque el último día es el 7 7 de marzo creo y estamos a 5 entonces no quiero que me agarre las prisas de una vez quiero mandar ese correo y voy ya de ahí ya me voy a acostar un ratito voy a dormir así que nosotros a mis hermosos al ratito las veo oigan hola de nuevo son no sé cómo a qué horas con ser como las 3 de la tarde aproximadamente alexa qué hora es son las 3 y 26 de la tarde 3 26 de la tarde bueno por ahí más o menos iba no vayan a pensar que me acabo de despertar me desperté como a las 12 del día pero he estado trabajando sacamos basura este el maridín tenía bastante basura en su oficina que quiso tirar como cartón papel y todo ese tipo de cosas que utiliza ahí en su oficina más todo lo que salió del boiler este el boiler obviamente se va a tirar hoy vean se me dio el quito un poquito lo que había diseñado mi ceja porque pues como me acosté y como está haciendo mucho calor por eso se quedó así bueno este oigan estoy esperando que pase el camión de la basura y este pues que se lleve pues lo que tengo allá afuera pero aparte lo que está aquí adentro que son unas cajas una computadora vieja que el maridín ahí tenía que era mía y que él dijo voy a sacarle las piezas y voy a armar otra nueva computadora pero nunca lo hizo y nunca lo va a hacer y pues les digo cajas y papeles ahí entonces eso es lo que está aquí aquí adentro y creo que ya está pasando el camión espérenme espérenme oigan pues ya regresé estoy toda roja 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 porque está haciendo mucho calor y pasó algo súper chistoso normalmente nosotros cuando sacamos la basura a veces sacamos el bote de basura el maridín normalmente no le deja la tapa de ese bote sino simplemente deja el bote afuera pero yo esta vez le dejé el bote porque si estaba un poquito llena entonces para aplastar la basura pues necesitaba la tapa y ahí se le dejé la tapa entonces resulta que la tapa se lo habían llevado son los del camión de la basura y entonces ya estaba poniendo la bolsa en el bote de basura acá en el patio y le digo al maridín y la tapa y me dijo pues no sé yo no me di cuenta de ese bote y yo así de ay se la llevaron y yo dije pues los voy a alcanzar porque si ustedes recuerdan yo les había platicado que esta calle es calle cerrada entonces sí o sí tienen que regresar por aquí o sea no se van para allá de todas maneras pues va lento en lo que van recogiendo basura o sea realmente no habían pasado que será tres minutos entonces estaban aquí súper cerquita como a tres cuatro casas y ahí voy oiga se llevaron la tapa de mi bote una tapa azul y entonces así de si le dije si no tiene tapa mi bote y ya pues le empezaron ahí a buscar estaba hasta arriba este y ya me la entregaron entonces madres ellos son buena onda yo me llevo bien con ellos y luego de pronto hacemos así como como bromas y cosas así me gusta llevarme bien con la gente este pues no importa su su oficio me gusta llevarme bien con la gente soy sociable recientemente soy muy sociable jeje bueno mis hermosas mis hermosos quiero mostrarles lo que yo les dije hace rato hace mucho calor pero me puse esta playera porque estaba iba a salir acá a la calle quiero mostrarles algo súper bonito jeje que estuve consiguiendo en Temu hace pues no sé yo creo que ya será un mes hace un mes que lo compré y me llegó hace como semana y media dos semanas aproximadamente ah pues les había platicado que fue un día antes de que la familia del maridín viniera quiero mostrarles esto de hecho saben que ya me acordé y yo se los compartí por mi instagram yo les compartí por mi instagram que había esta cosita y otra que ahorita les quiero mostrar que como les comenté estaba rota bueno me llegó rota uno es este vean que bonito espejo vintage disculpen el reguero que tengo aquí no recogido que pasó mi amor que pasó mi chiquito que estoy mi amor aquí estoy bebé ahorita me voy para allá contigo mi amor es que los bomboncitos los guardamos en el en la recámara porque íbamos a sacar la basura tenemos que tener la puerta aquí abierta y la del patio entonces ahorita me vino a buscar no me vio porque hay cosas aquí entonces tapa la vista ahorita voy mi amor mi chiquito si mi amor me está haciendo mia miau bueno entonces es este este espejo vean que hermoso está vean aquí esto no 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 está hermosísimo si costó un poquito caro la verdad es que sí pero yo siento que esto lo vale y viene de esta manera se puede colgar aquí pero esto no lo voy a utilizar para colgarlo lo voy a poner en el área del café ya lo verán ahí en mi canal principal y luego pero me donde está se quedó allá pero me lo voy a traer vean este es el que les había comentado que llegó roto también era un espejo mucho más grande bueno aquí lo pueden ver vean que bonito está este pues era un espejo pero el espejo llegó roto tengo unas imágenes aquí que se las quiero mostrar de cuando ni siquiera lo puedes sacar del de la bolsa de burbuja que venía porque estaba súper quebradísimo entonces lo que hice es quitarle todo el espejo no sé si paquetería se subió encima del de la caja no sé se los juro de verdad venía tan sellado venía en su caja de cartón venía con el empaque de unicel venía con la bolsa burbuja venía también con este o sea venía el espejo venía sellado con silicón venía como este con esto aquí con esto exactamente igual yo la verdad se los juro no entiendo qué fue lo que pasó porque se rompió no lo sé no sé si paquetería pues lo rompió o sea se hace como que se subieron encima y tendría que haberse o a lo mejor se cayó una caja encima así no lo sé no sé exactamente qué pasó pero bueno es este era un espejo entonces pues el espejo se quebró y terminé por quebrarlo completamente porque como les comento tenía silicón y la verdad es que me costó mucho trabajo poderlo quitar obviamente esto se lo quité cuando le estaba quitando el espejo y después se lo volví a poner porque incluso venía también protegido con esto sea de verdad no entiendo qué fue lo que pasó y vean de aquí se colgaba bueno era para colgarse pero mi idea cuando yo lo vi no era utilizado como espejo mi idea era quitarle el espejo ponerle un cartón o sea por la parte de atrás ponerle un cartón luego cartulina por la parte de enfrente o sea primero cartulina el cartón para que la sostuviera y en la parte de enfrente dependiendo de la temporada irle poniendo o sea imprimir imágenes o sea imprimir y ponerla aquí enfrente o sea una imagen y ponerla aquí enfrente y poner esta decoración en el área del café esta era mi idea inicial al final pues de todas maneras yo le iba a quitar el espejo por eso es que ya no reclamé ni hice absolutamente nada pero vean 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 el detalle tan bonito de pues el espejo que por cierto también les voy a decir una cosa cuando yo estaba tratando de quitarle el espejo o sea los pedacitos de espejo que quedaban todavía en la parte de aquí atrás al hacer eso sin yo darme cuenta o no sé si ya venía quebrado la verdad es que no lo sé pero se rompió de aquí lo pegué obviamente pues sí si lo acercó mucho vean aquí se ve pues que está quebrado pero eso es solamente si uno se acerca de lejos no se ve de lejos no se ve pero sí este fue el que estoy consiguiendo en temo y bueno lo de las pinturas las tengo allá entonces esas se las estaré mostrando ahorita que vaya para allá porque aquí ya no tengo más que mostrarles creo que no no nos vamos para allá para mostrarles lo que compré en home depot ok pues ya estoy acá disculpen todo el reguero que hay aquí pero pues como saben hemos estado saliendo y pues no hay quien recoja todo esto vean aquí tengo niño ay no el bombón aquí tengo todo lo que he estado consiguiendo esto es de prichos esto es lo de home depot esta pintura es la que va a utilizar el cuñado del maridín para pintar nuestro asador porque ya está está más para allá que para acá compré esta pintura en spray en color blanco y lo único que no sé es acabado no sé no sé si se ha acabado brillante espero que sí bueno también compré esta que esta es pintura tizada para muebles es como una tipo chalk de la marca rustoleum blanco lino esta yo escuché en un vídeo hace poco que esta se puede adherir mucho más fácil a las superficies o sea por ejemplo a diferencia de la pintura acrílica la pintura con la pintura acrílica un florero por ejemplo o cualquier cualquier superficie que yo quiera pintar tengo que pasarle como tres o cuatro este niño que pasó bebé quieres que lo haga pelotita mi amor es que trae un papelito es un ticket chiquito lo encontró ahí me lo trajo para que lo hiciera pelotita ay mi amor vean es este es de lo que pagó en la mañana el maridín de walmart que trajeron ay bombonchito ahí está bueno entonces con la pintura acrílica se necesita pasarle como dos o tres o hasta cuatro capas y muchas veces no queda bien este las superficies entonces con esta según lo que escuché según lo que leí pues con esta yo creo que una o dos capas y ya queda súper bien voy a estar probando eso y ya les estaré contando espera mi amor mi chiquito mi bebé pachoncito que ya quiere que la aviente la pelotita bueno también me estuve comprando esta pintura ustedes ya saben que a mí me encanta muchísimo este tipo de color rosa y me estuve consiguiendo dos estuve también consiguiendo esta pintura de efecto vidrio esmerilado o vidrio jateado que es así que no queda totalmente queda como como este medio semi transparente eso semi transparente viene así y esta me encantó vean hice transparente pero si le da como una tonalidad de pintura entonces quiero estar probando eso y esto es del maridín esto es para limpiar su su computadora su teclado entonces esto es del marido de prichos estuve pidiendo estos conejitos de cerámica o como de resina creo au me mordió el chiquitín no ay mi amor es que quiere que le aviente el papelito espérenme ahí está bueno estoy pidiendo tres piezas estas las vamos a estar pintando en rosa obviamente espérenme es que puse acá el otro aquí está son dos azules y uno verde estuve también pidiendo este florerito macetita más bien macetita esta la vamos a hacer de igual la vamos a pintar yo creo que de blanco de esta estuve pidiendo dos ay estoy también consiguiendo estas cucharas medidoras en forma de conejito en prichos también y de walmart estuve consiguiendo también esta palita vean estuve consiguiendo dos para ponerla en la decoración de la cocina y eso es básicamente ay no espérenme todavía falta todavía falta espérenme todavía falta en home depot encontré este pegamento que es es seis mil y este es buenísimo buenísimo yo lo he usado un par de veces y solamente yo lo había encontrado en parisina no sé si a la fecha del día de hoy todavía lo siguen vendiendo no lo sé pero lo conseguí en home depot cuesta voy a morder mi pie me costó ochenta y cinco pesos viene de ciento nueve punto cuatro mililitros voy mi amor entonces este es muy bueno digo también está el UHU que ese también tiene muy buena es la misma función que hace y es bastante bueno y también me estuve consiguiendo esta cinta que esta es buenísima también para pintar este que nada más queramos que nada más queramos que pinte una parte donde está papelito mi amor lo perdió ese es muy bueno para este pintar no sé cualquier superficie que no queramos pintarlo completo este pues nada más se pone la cinta para pintar solamente el área pues que se quiere pintar y estoy buscando si a lo mejor compré otra cosa que se las quiera mostrar pero parece que no parece que no nada más es eso lo que les quería mostrar que es prácticamente todo esto estoy consiguiendo en Home Depot y en Perichos la verdad es que me encantó muchísimo esto ay no estos estuvieron hermosísimos me encantaron así que pues sí esto fue lo que estuve consiguiendo Home Depot y en Perichos ah también les quiero mostrar bueno yo creo que al ratito o mañana porque todavía tengo cosas que hacer en la computadora y quiero terminar eso quiero terminar eso para mañana dedicarme completamente ay las puse mal para dedicarme mañana completamente aquí abajo para este pues terminar mis pendientes de para grabar video porque falta o sea no he empezado con las decoraciones yo empecé con los DIYs pero con las decoraciones no entonces falta decorar las todo sala mini sala comedor la cocina el área del café y todo eso ay bomboncito quién sabe dónde se metió y quién sabe qué está haciendo ay bombón esto está todo desde las cajas bueno mis hermosos mis hermosos este no creo que les acabe el blog aquí la verdad es que ni me acuerdo ya que que les he comentado pero por lo menos el día de hoy este ya no les voy a grabar nada yo creo que ya para mañana tengo que grabar la mención de dosier porque no la he grabado y eso yo creo que va a ir junto con este la decoración de la sala sí porque ahorita tengo muchas cosas que hacer en la computadora y este pues dedicarme a eso y ya mañana me dedico mañana es miércoles me dedico a recoger todo esto de aquí hacer mis pruebas de qué le voy a ocupar para decorar lo que no pues guardarlo y el jueves grabo ya este la mención de dosier y grabo también la decoración de la sala el mismo jueves por la noche como por ahí de las once de la noche llega la familia del marinín de cancún vamos a ir por ellos y el viernes pensábamos salir pero habrá obviamente la manifestación es el 8 de marzo y ya saben que este el grupo de feministas hacen manifestación y va a haber muchísimo tráfico pensábamos salir a ir al al cine pero yo creo que igual y si vamos al cine a lo mejor un cine por aquí cerca este porque pues ya ellos se regresan el sábado el sábado el viernes iremos al cine el sábado no puede salir el maridín entonces no sé qué vamos a hacer ellos quieren ir al centro ya me acordé ellos quieren ir al centro y yo creo que sí yo creo que si irían el sábado pero no sé no sé no sé bueno mis hermosas mis hermosos este pues hasta aquí el vlog del día de hoy yo pienso cuídenseme mucho muchísimas gracias por todo su cariño por todo su apoyo por todo su amor por todos sus bellos comentarios por todos los bellos comentarios que le he dejado al maridín a la familia del maridín muchísimas gracias eso que escuchan es el bomboncito que está jugando con su pelotita bueno mis hermosas mis hermosos cuídenseme mucho yo los veo y los yo los veo y las veo en el próximo vlog les mando muchos besitos bye no 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 ¡Gracias!